Ay, vengo a enseñar lo que vende y lo quieres comprar Totalmente transparente zoolográfico También a la vez le vamos a estar aplicando un poquito de pixi dorado Para poderle dar esa tonalidad pues tan bonita, ¿verdad? Aquí con un tip vamos a estar aplicando un poquito de maripositas Recuerden que si ustedes la quieren recrear esta mezcla Ya dependiendo de cada una de ustedes O de ustedes, ¿cuántas maripositas le quieran echar? ¿Cuánta decoración? Porque recuerden que si ustedes hacen una mezcla muy pesada También muchas veces no se puede manejar Entonces lo que hice yo es no aplicar tanta decoración Sino que solamente aplicarle la necesaria Como para que no esté tan saturada y poderla aplicar Más al finalizar la terminación de la mezcla Lo que les voy a estar enseñando es un diseño Por eso como dice el título Es una mezcla para San Valentín Más un diseño así level y vice que yo les paso a mostrar Aquí le vacié lo que son estos pixis dorados Que ya eran muy poquitos Se los vacié todos completamente Y después vengo aplicando las maripositas en tonalidad holográfica Vean cómo brillan bonito Esas maripositas están muy bonitas, muy tiernas Como para esas temporadas de la morida y la amistad Que es el 14 de febrero Que ya no falta mucho Un mes Pero pues ya de repente ya estamos en febrero Y pues ya Entonces Aquí echamos toda la decoración Y vean aquí cómo es que brilla lo que es esta decoración Al momento de revolverla Cómo brillan las maripositas y los pixis Al momento de estarlas girando de lado a lado Aquí les muestro Este es el acrílico cristal de la marca de Elegance Que yo utilizo Este lo venden solamente aquí en Chihuahua Y este le vamos a estar echando El doble de acrílico cristalino A lo que es esta mezcla Casi llenando el pomito de lo que es este recipiente O este recipiente Pues casi llenándolo hasta arriba Ustedes vayan contando lo que son los tips Que yo le estoy utilizando Para echarle Es como un tipo de empujador Es la misma cantidad Yo le eché casi llenar Casi hasta llenar el botecito de acrílico cristalino Para poder tener una mejor Un mejor manejo de esta mezcla chicas Así que pues si la quieren recrear Es muy fácil Es una decoración que en cualquier lado puedes encontrar Después de yo haberle echado lo que es el acrílico cristalino Le voy a echar un poquito de este acrílico rojo Que es de la marca de Perfección Que se llama Imperial Red Le vamos a estar echando Ustedes aquí van a estar notando Le vamos a echar una pizquita Esto solamente para que agarre como un tipo de tonalidad Que no se vea totalmente transparente Y así pueda lucir pues un rojito así como gelatinoso Ustedes más adelante lo van a estar viendo Aquí lo voy a estar moviendo Lo voy a agitar Después de agitarlo Les voy a pasar a mostrar lo que es La aplicación de esta mezcla En un tip Aquí apliqué Ya tengo el tip Aquí lo vamos a empezar a aplicar Aquí después Ustedes van a ir viendo lo que es la aplicación Ustedes pueden observar como se maneja Como se agarra muy bien lo que viene siendo la mezcla Como se maneja No está tan pesada Tiene decoración Pero tiene nomada suficiente Como para poderla manejar muy bien En cualquier tipo de aplicación Para no estar batallando Al momento de que si yo la ofrezco a una clienta O a alguien que se la pueda proporcionar Pues no esté batallando Al momento de estarla aplicando Y llevarme las horas Entonces ustedes pueden apreciar aquí Que ni se quiera Se pega el acrílico a lo que es el pincel Se maneja muy bien Ya solamente aquí la voy a estar difuminando Voy a llevar varias perlas Aquí ustedes pueden observar Que yo el tip lo tengo agarrado con el dedo Pero después le pongo un palillo como blanco O un pedacito de otro tip Y al finalizar Yo acomodo lo que es el diseño Cortándole las orillitas al tip Para que se vea redondita Como si fuera el área de cutícula Para que si ahorita lo ven así Pues no vayan a decir Ay le movió Y que quien sabe que no Esta es la mezcla Y yo solamente perfecciono lo que es el tip A mi gusto Para enseñarles un diseño O un modelito de la mezcla Mucho mejor hecho ¿verdad? Aquí ustedes pueden observar Que las maripositas Pues si se llegan a mover un poquito Pero no es nada de preocuparse La verdad me gustó bastante la mezcla Está muy bonita Es una mezcla pues para la temporada chicas O para cualquier ocasión también La pueden utilizar ¿verdad? Ustedes vean aquí como lo pusimos Lo aplicamos Y después de esto Yo aquí ya le puse lo que es el otro tip Ustedes pueden observar Y aquí voy a seguir yo rellenando Lo que es la base del tip Desde el área de cutícula Como si fuera imaginándome la verdad Lo voy a aplicar hasta arriba Esos picos feos horrorosos Se los voy a cortar ahorita el tip Y lo voy a formar una Como una área de cutícula Así redondito Para mostrarles mejor el resultado De lo que es esta uña Ya con un poquito de cristales también Así muy bonita Y pues si se la recrean chicas Me pueden compartir sus imágenes De la mezcla O compartirme sus imágenes Si ustedes hacen una mezcla Para San Valentín Me la pueden compartir Por el grupo de Whatsapp Las que están en el grupo de Whatsapp O si no por la página de Instagram O por la página de Facebook Que está como Francisco Martínez En la descripción del video Les dejaré lo que es el enlace A esa página Y pues hay que echarle ganas Para llegar a los 10.000 likes A esa página chicas Para poder subir más contenido Aquí ya hicimos la aplicación Después de esto De hacer la aplicación Vamos a estar encapsulando Vamos a encapsularlo Porque como les digo Lo vamos a estar haciendo Como un tipo de diseño Lo vamos a estar encapsulando De área casi de peralte La vamos a difuminar muy bien La perla Hacia ambas partes Para que el ¿Cómo se dice? Para que el acrílico cristalino Nos quede lo más uniforme Recuerden que cuando tiene decoración Lo que son las mezclas Hay que aplicarle O sea Hay que aplicar un poquito más De acrílico cristalino Para dejar bien encapsulada Lo que es la decoración Y no llevárnosla Al momento de estar limándola La verdad Aquí no les enseñé Lo que es el limado Bueno En todos mis videos Casi no se los enseño Porque ya antes En mis videos Se los enseñaba Así súper Siempre Las limadas Y ay no Pues está canijo Estar enseñando esta parte Y más cuando son Estos tipos de tips Chicas La verdad Se batalla bastante Para estar limándolos Ustedes van a Pero ahorita Ustedes van a poder apreciar Cómo es que va a ir quedando Lo que es este diseño Ya después de encapsular Esta uña Aquí voy a aplicar Un poquito más Para encapsularla Hacia el área Donde va el área de cutícula Aquí como pueden observar Lo vamos a estar aplicando Lo vamos a llevar Un poquito hacia los piquitos Y después lo vamos a empezar A difuminar Eso es porque los piquitos Los voy a cortar Los voy a eliminar Entonces no es necesario Llegar con el acrílico Cristalino Hacia la parte de arriba A ver Y como les iba diciendo Chicas Si se recrean una mezcla Algo Lo que ustedes gusten Me la pueden compartir Por mis Por mis ¿Cómo se dice? Por mis redes sociales O también por el grupo De Whatsapp Para las que están En el Whatsapp Como les dije También suscríbete A este canal Si no se han suscrito Y dale un clip A la campanita Para que Youtube Te notifique Cada vez que yo subo un video Dale un super like Al video Si te gustó la mezcla Para que Youtube También me pueda posicionar Mucho mejor estos videos Pues en Youtube ¿Verdad? Para que más gente Pueda llegar a este canal Y así poder ir creciendo Creciendo un poquito más Y compartan Lo que es muy importante Que compartan Chicas Si no comparten Pues nadie se da cuenta De estos trabajos ¿Verdad? Yo estoy compartiendo Mis trabajos en mis páginas Pero también ustedes Ayuden a compartir Por sus páginas O por donde sea Por donde se les ocurra Pero compartan Y bueno También deja un comentario Que te pareció la mezcla Si te gustó la decoración Que aplicamos Si te gustó La manera en que la hice La hice muy rápido Muy fácil Yo no me complico Chicas Hay chicas que se complican Haciendo y deshaciendo La verdad Yo no me complico Yo hago mezclas básicas Pero la verdad Quedan muy bonitas Y lucen muy bonitas Al momento de hacer Las aplicaciones Y aquí ustedes Lo van a ver En este video Y en este Pues si En este diseñito Que les hice a ustedes Aquí ya solamente Le estamos aplicando Unos cristales A un lateral Del área de cutícula Ustedes pueden observar Que yo le hice La zona de cutícula Redondita Para que el diseño Luciera mucho mejor Y después de esto Vamos a hacer La aplicación Del Top Gel Que yo utilizo El Top Gel De Elegance Y pues Ah también Les voy a decir El pincel que utilizo En todos los videos No me canso De decírselos Porque ustedes No se cansan De preguntarme Es el de Believe Número 12 Chicas Se trabaja Muy a gusto Uso El monómero De Fantasineos El de secado Rápido Es el que estoy Utilizando Y pues Que más Uso la resina De Como se dice De Acrylove La resina Para pegar los cristales La uso La La de la marca De Acrylove O también uso El gel para foil También lo uso Para pegar los cristales Ya les he dicho En mis videos Que sirve muy bien Quedan muy encapsulados Y les dura Muchísimo tiempo Lo que son los cristales Así con el gel Para foil Este es el resultado Final Chicas Vean como quedó La mezcla Como brilla Como quedó bonito Y al momento de girarla Se ve como tipo Gelatinosa Como si tuviera Pues como si fuera Una gelatinita De verdad Se ve muy bonita La mezcla Me gustó bastante Espero que también No se les haya gustado Si les gustó Recreenla Compártanmela Por Instagram Por Facebook Por el Whatsapp Por donde ustedes Les gusten Pues si verdad Compartirmela O ya sea Compartirme Alguna mezcla Que ustedes hayan hecho En referencia A este 14 de febrero Verdad Entonces Recuerden que En la descripción Del video Están todas mis redes sociales Está mi segundo canal Y está el link A Paypal Por si me quieres Hacer cualquier tipo De pues Una donación O lo que tú quieras Ahí está el link Y pues Que más les puedo decir Chicas Ya se va a terminar Este video Ya solamente Les estoy usando Lo que es La uña finalizada Este diseñito Me gustó bastante Como para hacer Un diseño En todas las uñas Con esta mezcla Pero en diferentes Posiciones Verdad Y bueno Ya se va a acabar Este es el finalizado Dale un super like Comparte Y nos vemos Hasta el próximo video Yo soy tu amigo Chayito Valdez Chayito Valdez